¡Muy buenas a todos, pistachos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Resident Evil 3 Remake. Vamos a seguir dándole mucha caña justo por donde nos quedamos, pistachos. Ya sabéis que estamos aquí en la sala esta segura con Carlos, ¿vale? Y debemos encontrarle algún tipo de vacuna o remedio, ¿no? Porque tenemos a Jill ahí mala, que Nemesis le puso el virus y todo el tema, ¿no? Entonces estamos ahí un poco, situación delicada. Situación de... de equipo, balas. Entonces, no vamos tampoco demasiado allá, ¿vale? 18-20 de pistola y 32-176. En el baúl solamente me quedan curaciones y, bueno, vamos un poco ahí tirando, ¿vale? He pensado en gastar esta hierba verde, ¿vale? Tengo más curaciones en el baúl, ¿eh? No hay problema. Y tengo esta granada por si... yo qué sé, por si me encuentro algo chungo, desagradable o en una situación un poquito vulnerable, ¿vale? Así que me voy a tomar esta hierba para ir bien, completamente bien de vida, sobre todo porque me mosquea muchísimo los ruidos que hace Carlos cuando está medio herido, ¿vale? Y nada más. Vamos a seguir con cautela, ¿vale? Vale, vamos a ver. Por cierto, hay una cosa que el otro día me quedé con la curiosidad. ¿Aquí nos podemos meter? Por aquí no. Vale, por aquí no. El otro día me quedé con las ganas de pillar aquí. Madre mía, la calle que lia. Estos están todos muertos, ¿vale? Aquí tenemos esto en rojo, ¿vale? Y hay una caja fuerte. No sé dónde... Fuera de cámara, no os voy a mentir, ¿vale? Fuera de cámara me puse a mirar a ver dónde podía estar el código. Y no lo encontré. Así que me lo he visto un poquito por internet porque no quería quedarme sin el contenido de esa caja fuerte y la verdad es que no encuentro el código por ningún sitio. Así que me puse a mirar por aquí, por los alrededores, a ver si a lo mejor, pues yo qué sé, veía algún número o algo, pero no sé. La verdad es que yo no lo vi, ¿vale? Entonces me lo he apuntado en un papelillo. Realmente es 9 izquierda, es decir... 9. Y luego es 3. Aunque creo que lo hemos hecho mal. No, lo hemos hecho bien. Vale. Y esto es... Hostia, cargador doble del rifle. Uff. Como para dejarlo ahí, ¿sabes? No, 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 qué coño. ¿Qué dices? Esto, vamos. Lo primero porque nos van a regalar balas. 64-176, fíjate. Y ahora ya con 64 no necesitamos cargar tan a menudo. Vale. ¿Queda resuelto esto? Sí. La consulta también está vacía. Ok. Nos quedan las sábanas, la sala de personal, la sala de tratamiento y aquí la parte de abajo, pues parece que también hay cosas por pillar. Vamos a ir a la sala de personal, yo creo. Primero. A ver qué pillamos por ahí, ¿vale? Sala de personal, sala de personal. Si no me equivoco es por aquí. Se oyen ruidos bastante inquietantes todo el tiempo, tío. Vale. Mucho ojo aquí, ¿eh? Joder, chaval, la calle aquí, lia. De sangre. Madre mía, tío. Hay sangre por todas partes. Joder. No se levanta ninguno. Están todos muertos. Vale. Esto es ganzúa. Esto no lo podemos hacer nosotros. Aquí hay un documento. Parece que está despejada la sala. Están todos muertos. Diario de enfermera, 29 de septiembre. Lo hemos intentado. Juro por Dios que lo hemos intentado, pero no hay nada que hacer. El caos es incontenible. Las víctimas no paran de llegar. Se mueren aquí y la infección se extiende antes de que nosotros podamos hacer nada. Joder. Así que nos hemos rendido. Los que no estamos infectados nos hemos apostado aquí dentro. Oímos los gritos de ayuda ahí fuera, los alaridos. Pero ninguno de nosotros va a salir, porque sería nuestro final. No puedo creer que hayamos abandonado a nuestros pacientes. Es el peor pecado imaginable para una enfermera. No puedo dejar de temblar, pero quiero vivir. Quiero vivir. Vale. A las 9. Hemos oído un helicóptero volando por encima nuestra y nos hemos abrazado mientras llorábamos. Pensábamos que era el equipo de rescate. Pero el sonido empezó a ser distante y ahora lo único que oímos es el gemido de los muertos y el grito silencioso de nuestros corazones. Estamos al borde de la locura. Madre mía. Dr. Young, Ariana, Miranda, Dakota. Siento mucho haberos fallado. Siento mucho haberos fallado. Algo se acerca. Ayudadme. Joder. Desgarrador, ¿eh? Desgarrador, tío. El documento. Es brutal. Algo se acerca. Pero qué coño les hizo todo esto, tío. Un leaker. Lo único que conozco yo que haya podido hacer algo así es un leaker. Mirad. Mirad las garras. Va a haber leakers, ¿eh? Aquí. Joder, va a haber leakers. Pues qué bien. Circular de la administración. Reglas de las tarjetas ID. Las tarjetas ID no pueden sacarse del hospital bajo ninguna circunstancia. Por seguridad, todos los empleados deberán almacenar su tarjeta ID en su taquilla personal antes de volver a casa. Gracias. La dirección, 20 de septiembre. Llave del vestuario extraviada. Se ha extraviado una llave del vestuario. La última persona que la tuvo dice haberla perdido en alguna parte del patio. Hasta que la recuperemos, usen la de repuesto que hay en la oficina de administración. Por favor, informen a la dirección para coger la prestada cuando termine su uso. La dirección, 24 de septiembre. Vale. Ok. Oh, balitas. Bien. ¿Despejado? No. Aún quedan cosas. Pero las cosas que quedan... Estos zombies... Bueno, esta gente muerta no tiene nada aquí, ¿no? Esto tampoco... Creo que lo único que queda... A ver, voy a darme una pequeña vuelta. Pero creo que lo único que queda es el tema de la ganzúa, ¿vale? Porque por aquí encima de la mesa y tal no me marca nada. No parece que haya nada, ¿no? Lo único que se me ocurre que pudiera hacer algo tan brutal... Es que fijaos las marcas en el suelo, ¿eh? De garras, tío. Garrazos. Es que esto es un leaker. Es un leaker, tío. Joder, vaya tela, tío. No. Esto está cerrado. Está cerrado. A ver. Combinar esto, por Dios. Ah, tío. ¿Por una bala, en serio? Bueno. No pasa nada. Me equivoco de botón. Vale, bueno, pues no... Aquí no se puede pasar. Vale. Lo bueno es que el sitio está... Relativamente despejado. Salvo algunas alas. Y, hombre, eso... Eso ayuda bastante. Y aquí parece que se puede bajar. Pero no vamos a bajar todavía. Espérate. ¿Qué más hay por aquí? Ahí hay una puerta. Aquí hay algo. Oh, más munición. Bien. Bien, bien, bien. Vale, a ver. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos sábanas. Y ya. Vamos a sábanas. A ver qué nos encontramos. Sábanas es esto, ¿no? Sí. ¿Tampoco? No jodas. Tío, entonces... Vale. Aquí en enfermería había otra puerta. Había otra puerta. Ah, pero tiene un lector de tarjetas. Vale. Bueno, pues vamos a tirarnos por la ventana, tío. Ya es lo único que... Es lo único que me queda. No sé. Literalmente. A tirarnos por la ventana. Literalmente. Por aquí. Ala. Por abajo. Vale. Estamos en el patio. Dijeron algo de que por aquí a lo mejor había una llave o algo así, ¿no? Acabo de ver una planta. Esto, bueno. Esto no lo considero una planta. ¡Oh! Empuñadura táctica. Rifle de asalto. ¡Hostias! ¿Qué tipo de beneficio me va a dar eso? A ver. Examinar. Pieza especial para el rifle de asalto. Reduce el retroceso y proporciona a cada disparo una trayectoria mucho más estable. ¡Uf! Con buena pinta tienes. Vale. Perfecto. Joder, qué bueno, ¿no? ¿Cuántas mejoras tiene esto ya? Tres. Rifle con la mira. Tiene el cargador doble y la empuñadura. Joder. Vaya tela, ¿eh? Con el rifle. Muy bruto, tío. Hay algo, pero no puedo pillarlo. No puedo tampoco salir por aquí, por ninguna cristalera de estas. Vale, pues salta por aquí. Vale, hierba. Vamos a pillarla. ¿Esto qué es? ¿La cizalla? No, una llave. Una llave. Ahora vemos de dónde es esta llave, ¿vale? Hay muchas puertas cerradas, o sea que... Y ahí hay algo, tío, que no se puede coger. No sé muy bien por qué. No sé lo que es. Creo que es un cofre de estos. El cofre que se veía desde la cristalera, desde abajo. Ojo, creo que es eso. Vale, por aquí ni nada. Estos son más balas. Hostia, pues estamos consiguiendo balas bien, ¿eh? 264 y 51. Vale, vamos a ver un momento la movida esta de que va. Llave para acceder al vestuario de empleados del Hospital Spencer. Vestuario de empleados. Vale, ¿dónde...? Vestuario de empleados. Quirófano. Entrada de emergencia. Recepción. Esta puerta está cerrada, tío. Hay un candado aquí metido. Vale. Patio. Este es un candado. Nada. Laboratorio. Entrada de emergencia. ¿Y esto? Cierre por voz. Vale, aquí no podemos entrar. ¿Y este quirófano, tío? ¿Por qué no hemos entrado en el quirófano? Vamos a entrar en el quirófano ahora. ¿Vale? Pensé que aquí abajo estaba todo resuelto. Vale, hemos abierto un pestillo. Como chirría toda la madera, tío. Acojona un montón. Va sonando todo según vas pasando. Vale. El quirófano, en teoría, está aquí. Vale, bueno. Aquí está el tonto este. Que sí, que sí. Ah, vale. Es que tiene el lector de tarjetas, ¿no? ¿O qué? Sí, tío. No tengo la tarjeta todavía. Vale, bueno. Pues nada. No podemos hacer nada. ¿Esta sala está despejada? Entrada de emergencia. No, no está despejada. Claro, no está despejada porque... Ahí hay una caja, ¿la veis? En la cristalera. Vale, vale. Bueno, pues está... No podemos hacer nada más de momento. Ok. Pues... La llave, entonces, que tengo, debe ser de una puerta de aquí. Seguro. Un muñecajo de estos. Vamos a darle. No suelo reventarlos, ¿eh? Si llevo cuchillo, sí. Si no, pasando. No voy a pasar muy cerca de él, no me fío. En teoría está muerto, ¿vale? Lo despejé todo, pero... No me fío de él. Tira para adelante. Vale. Ahora. Se me ocurre. Aquí no, porque hay un lector de tarjetas, ¿vale? Entonces, puede ser la llave de sábanas. Bueno, no, porque es la de... La de vestuario. Sala de personal. Será aquí. Será esta puerta. Ya, 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 ya. Ya sé. Vale. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Ponte el rifle. Ponte el rifle porque va a salir un leaker, ¿eh? Ahí es donde estaba el leaker. Así que... Ojo, cuidado. Hostia. La puta música, tío. No se levantarán estos tíos ahora, ¿eh? Espero que no. Suar. Vale, no. No parece que haya nada. Además es una sala pequeñita, ¿vale? Taquillas. Nada. Nada. Una cegadora. Bien. Joder. Uf. Vale. Que no cunda el pánico. ¡Oh! La tarjeta. Bien. Mira, y además... Podemos descartar esto. Bien. Estupendo. Vamos a ir un momento al baúl, ¿eh? Cuidado que ahora es cuando viene el leaker, ¿eh? Os levantan estos tíos. Qué raro, tío. Que no... Es que fijaros las marcas. Puf. De aquí. Del techo. No. Aquí está. Esto no es un leaker. ¿Qué es esto? Un hunter. Hostias. Ojo, ¿eh? No, 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 no. Muere. No, tío. No. No, tío. ¡Hala, chaval! De un golpe. ¿Qué dices? De un puto golpe me ha matado el... Pero, tío, si le va hacia un cargador. Hola. ¿Por qué no se muere? Hijo de puta. Pues te vas a cagar. ¿Qué hijo de puta, tío? ¿Por qué no se muere? El hunter, cabrón. Si le vacío al cargador. ¿Qué cabrón, tío? Le vacío el cargador y no se muere? ¿Hola? Tampoco pienso dejarme tantas balas, ¿eh? O sea, le meto una granada por el culo y ya está. Se acabó. Venga hasta luego, tío. No se muere el pavo. ¡Hala, muérete! Hijo de puta. ¡Qué cabrón, tío! De un golpe. Y la cantidad de balazos que ha aguantado. Buah. Pues como me salgan más de estos, estoy jodido. No me cae más granadas. A guardar, ¿eh? Joder, macho. Pues es que esto es una mierda, ¿eh? Si van a empezar a aparecer estos cabrones que te matan de un golpe... Pues ya está. Es que no podemos hacer más. Me llevo la cegadora, ¿eh? Me llevo la cegadora. Y vamos a bajar. Vamos a pegar un guardado. Joder, macho. Yo quisiera bajar, pero claro, ahora estoy acojonado sabiendo que van a salir cabrones de estos. Vamos a bajar. Vamos rápido, ¿eh? Me da igual. Hostia, hay más zombies ahora, ¿eh? Hay tres. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Usar. Vale. Quirófano. Hierba verde. Munición de pistola. Bien. Dos de rifle. Hostia. Dios. Granada cegadora, granada cegadora. Más cegadora, más cegadora, más granadas normales. Dios, chaval. Estoy hinchando, ¿eh? Objetos perdidos. A todos los empleados, en las últimas horas nos han inundado con informes de objetos perdidos. Si alguien encuentra algo y no sabe bien a quién pertenece, no os lo llevéis a casa. Depositarlo en la caja fuerte de la enfermería. Aquí está la combinación. La combinación es nueve en el sentido de las agujas del reloj, tres al revés. Fíjate, aquí estaba el documento con la combinación. Bueno, ya lo hemos hecho. Nos hemos agarrado tiempo. Está bien. ¿Esto está despejado? Sí. Sí, está despejado. Vale. Hostia, nos han dado de todo, ¿eh? Tengo munición ahora mismo por un tubo, ¿eh? Del rifle. Y tengo dos granadas para los hunter. Tres cegadoras y la tarjeta. Joder. Corre. Vuela. Vuela. Sal de aquí. Sal de aquí. Si nos sale otro hunter, pues nos jodemos. Ya está. Tal cual. Posiblemente nos mate. Es lo que hay. Hay que intentar... Es que es eso. Hay que intentar... Podríamos ir incluso equipados con la granada, ¿sabes? Porque si nos va a salir un enemigo, nos va a salir un hunter. Eso está claro. Vale. Zombies no, porque ya lo hemos despejado. Vale. De momento todo bien. Ahora no. Ahora apunto el rifle. Tarjeta. Vale. Quiero comprobar una cosa. ¿La tarjeta la puedo echar? Sí. Descartar. Ok. Vale. Vamos a guardar ahora. ¿Vale? Pues ya hemos pillado todo lo del quirófano y prefiero pegar un guardado. Es que si van a salir hunter que te matan de un golpe, tío, prefiero hacerlo guardado al frecuente. Joder. Pues es que... No sé. Meterle todas las balas al hunter, tío, y ver cómo uno muere y no muere y no muere del rifle, tío. Que antes le metió un cargador entero de 64 balas. Falla algún tiro, pero vamos. Le metió casi el cargador entero. Y no moría el hijo de puta, ¿eh? Es que eso me preocupa bastante. Eso me preocupa bastante. Como salgan muchos, estamos jodidos. Despacio. ¡Hostias! Uno y otro. Solo dos, tío, en la misma sala. ¿Qué dices? Tengo dos granadas. Pues una para cada uno y si puedo pillar a los dos con una, mejor que mejor. Mueren de una granada, eso es lo bueno. Las granadas aquí en este juego son súper potentes, son muy tochas. Pero joder, tío. Vale. Esta sala todavía no es, ¿eh? Carga. Vale. Ok. Mira el hijo de puta este. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el hijo de puta este? Cabrón. Ya ni nadie. Vale. Pues viene lo difícil ahora, ¿eh? Dos hunter. Madre mía. Esto está con el tema de la ganzúa. Y hierba roja. Combinar. Tenemos mucha curación, ¿eh? Con Carlos, eso es cierto. Y ahora tenemos balas y tenemos de todo, pero es que lo de los hunter me preocupa mucho, tío. Me preocupa mucho, mucho, mucho. Esto es un pestillo. Vamos a quitarlo. ¿A dónde sale esto? Ah, bien. Perfecto. Vale, 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 vale. Bien. Nada. Me queda la sala del terror, ¿eh? Me queda la sala del terror. La sala de tratamientos. La sala del terror. ¿Esto qué es? Que se me quedó aquí. Un candado, ¿verdad? Sí. Pues nada. Hijo de puta, tío. ¡Wow! ¡Oh, Dios! Han muerto los dos. ¡Qué hijos de puta! Abren puertas. ¿Hola? Bueno, ha salido bien, ¿eh? Estoy en atención. Y creo que me cargan los dos. A mí me... Este está muerto, ¿verdad? Pues mira, oye. O sea, una granada, los dos muertos y yo me llevo a un golpecillo. Me parece de puta madre. Me parece muy bien. Ahora mismo de curaciones vamos bien. Suficientemente bien. Otro cargador. Dale. Hombre, le estaba reventando antes el hunter, ¿eh? Le estaba metiendo las uñas hasta el hígado. O sea, que no debería moverse. El pavo. O sea, vamos. Digo yo, no sé. Cinta de casete. Tenemos una grabadora en el baúl. Y nada más. Nada más, tío. Ni nada más. Pues hay que salir cagando hostias, ¿eh? Me quedo una granada. Me quedo una granada y no la quiero gastar, ¿eh? Porque si vuelven a ponerme dos hunter juntos es que estoy jodido, ¿eh? Sin granadas. O sea, que si me sale uno... Si me sale ahora de uno en uno... A rifle. A rifle y a tomar por culo, ¿eh? Pero así. Vamos despacio ahora. ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡Qué duro es, macho! No cae, el cabrón. Con un cargador entero no cae, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué mal lo estoy pasando! ¡Dios! Lo estoy pasando mal, ¿eh? Por Dios, métete ya en el... Aquí. Guarda partida. Que nos está saliendo demasiado bien la jugada, ¿eh? Lo estoy pasando mazo de mal, ¿eh? Uf. Grabadora. Seguramente la parte de juego en la que peor lo estoy pasando, ¿eh? Peor que con Nemesis. Combinar. Examinar. Una grabadora que reproduce cintas de casete. Tiene una cinta dentro de la etiqueta que pone grabación del Dr. B. Vale. Coño, ¿y no la puedes reproducir o algo? ¿No? A ver. Sala de personal. Aquí nada. Se me queda un candado. Aquí se me queda otro candado. Nada. Lo demás está despejado. Primera planta. Vale. En el patio, sí. Pero en el patio se me queda nada. Un candado. Aquí la cristalera. Esto es cierto que se me queda aquí una cristalera pendiente. La recepción del laboratorio. Bueno, esto es otro candado, ¿vale? La recepción del laboratorio. Que cierre por voz. Hay que ir allí. Hay que ir allí. La cosa es que no quiero pasar por la entrada de emergencia. Porque aquí hay una cristalera con un huevo de zombies y no me apetece pasar por ahí. La cosa es que no me va a quedar más huevos. Porque el único acceso... Bueno, a lo mejor a través del patio. Con suerte, a lo mejor a través del patio. Vale. Vale. Vamos a dejar una cura, ¿eh? Me parece excesivo llevar tres. Tres es mucho. Vamos a guardar una. Llevamos las cegadoras. Llevamos, por supuesto, la granada. Y llevamos... General munición. Yo creo que así va bien. Espero que no me salgan más hunter, ¿eh? Porque estoy jodido como me salgan más. Guarda. No sé si hemos guardado. Guarda. Otra vez. Guarda, guarda, guarda. Vale. Cuatro hunter muertos ya, ¿eh? No sé cuántos más quedan por salir. Nos tiramos por el patio, ¿eh? Voy tensito, ¿eh? Voy tensito. Menudo cabrón. Es que el punto débil es en la cabeza, tío. Tengo que intentar pegarles en la cabeza para no gastar tanta bala. Lo que pasa es que, claro, es jodido, ¿eh? Apuntar en este juego. Tira para acá. Métete por aquí. Tira para acá. No sé si nos va a salir bien la jugada, ¿eh? A lo mejor nos obliga a pasar por el otro lado. Me jodería mucho. Sí, nos va a obligar. Tío, nos obliga. Me cago en todo, ¿eh? Nos obliga. Sí, 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 sí. Hemos pasado por aquí, por donde el patio. No hay brecha. No hay brecha que nos permita ahorrarnoslo, tío. O sí. Sí, 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 sí. Claro, pero también quiero lo que haya en la caja por allí. Bueno, mira. Hostia, que son un huevo. Ya está. Carga, carga ahora. Arriba, gordo. Vamos. Sin pierna. Cabrón. Bien. Carga. Nos dejamos todo, ¿eh? Nos dejamos mucha munición. Pero bueno. Por una hierba. Ah, bueno. Y por un candado de estos. Bueno, le hemos ahorrado luego trabajo a Jill. Bueno, vale. Vale, bueno. Está bien. Pasa nada. Podría salir un hunter aquí, ¿eh? Mete la grabadora ya. Mete la grabadora ya. Todo lo que quiero saber es qué hacían los documentos en tu oficina. ¿Con quién te crees que hablas? Soy el maldito Nathaniel Bard. Soy el mejor biólogo que has conocido. Maldita inútil diplomada en enfermería. Pues claro que tengo contactos ahí arriba. Por supuesto que los militares me consultan sobre proyectos que tú nunca comprenderías. Así que deja de malgastar mi tiempo con tonterías. Lo... Lo siento, doctor. ¿No has leído los documentos, a que no? No. Los trituré como me pidió. Bien. Bien. Si es todo, vuelve a limpiarles el culo a tus pacientes. Para eso te pagan, ¿no? Y cepíllame los zapatos. Sí, señor. Seguro que sabes mucho de cepillar. Anda, lárgate y ni una palabra a nadie. Oh, vaya fantoche. Fantoche. La palabra no es fantoche. La palabra es... Hijo de puta. Pero bueno. No, ¿por qué no me deja apuntar? Ah, vale. Hostia, le han pegado un tiro. Y aquí hay un documento. Imitación al banquete. Querido doctor Bard, es un placer invitarle cordialmente al banquete que se celebrará el 10 de septiembre en el Hotel Central, lugar en el cual intercambiaremos opiniones sobre la nueva zona médica especial, ZM, de Raccoon City. Entre los participantes se encuentra el alcalde Michael Warren, el jefe de policía Brian Irons, ya sabemos quién es, y otros miembros distinguidos de nuestra comunidad. Jueves 10 de septiembre de 1998 a las 6, restaurante Orient, Hotel Central, segunda planta. Nos honraría con su presencia, sinceramente. Greg Tester, senador de los Estados Unidos. Nota escrita a mano. Nate, voy a finiquitar lo de esa nueva droga tuya a mediados de agosto. Trae la pasta. Hemos reservado una habitación para la fiesta como de costumbre. A ti te gustan bien, jovencitas, ¿verdad? Se lo diré a Irons. Joder. Vaya tela, la que tenían liado. Estos cabrones, ¿eh? El jefe Irons, el bar de este y... Vaya tela, tío. Oh, munición. Oh, munición. Bien. Bien, 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 bien. Darme munición. Una hierba. Vale. ¿Algo más? Sí. Más munición. Joder, qué bien. Vale. Vamos a tomar una hierba para quedarnos bien. Esto lo vamos a tirar fuera. Sí. Esto lo vamos a colocar aquí. Tenemos bastante munición, ¿eh? 264 más 61 adicionales y una y tres. Tres cegadoras. Está muy bien. Muy, muy, muy bien. E-mail de Nathaniel Bard. Para Greg Tester. Responde inmediatamente. Greg, sé que estás viendo las noticias. El virus va a devorar el país por completo. Los muertos desbordarán Capitol Hill como si fuera un tsunami. Estás en peligro. Sin embargo, siempre has sido un buen amigo. Así que te voy a ofrecer una salida. Tengo en mi poder una dosis de la vacuna contra el virus. El santo grial. Y no es para mi familia ni para mis amantes. No, Greg. Es para ti. Sé mejor que nadie que eres el futuro de los Estados Unidos. Pero si quieres la mercancía, Greg, vas a tener que sacarme de aquí ahora. Y sin que Umbrella lo sepa. Contacta con el Pentágono. Sé que tienes los medios para hacerlo. Averigua la manera de enviar un equipo de rescate sin involucrar al VCS. Yo te rasco la espalda y tú me la rascas a mí. Lo cual suena muy... Lo cual suena muy casto después de las fiestas que nos hemos pegado juntos. Date prisa. No me queda mucho tiempo. Nate. Este tío estaba como loco por salir. Soy el jefe de VRC. Nathaniel Bard. 29 de septiembre. 11 de la noche. Sospecho que ya ha llegado mi hora. Espero y rezo para que esta grabación saque a la luz la verdad. Para así poderle enviar al menos mi nombre y mi honor. Todo el sufrimiento de Raccoon City tiene su origen en el arma biológica llamada Virusti. Mis jefes, la corporación Ambrela, diseñaron ese virus y ordenaron a mi equipo desarrollar una vacuna, cosa que hicimos. Tengo muestras de dicha vacuna en mi oficina. El resto está almacenado bajo tierra. Pero esos directivos, hijos de puta, quieren destruirla. No quieren que el mundo sepa lo que han hecho. Así que tratan de eliminar toda evidencia de que el virus haya existido. No soy imbécil. Sé que no quieren que yo... Estaba escuchando ruidos. Cortó la grabación y después, quien fuese, le encontraría y le pegó un tiro. Dios, Jill, lo sabía. Y aún así confío en mí. Se ha abierto la puerta esta. ¿Está aquí? Aquí tendrá la vacuna, supongo, ¿no? ¿Aquí dentro? No. Ahí. Ya la estoy viendo. Morada. Vamos a examinarla, ¿eh? Examinar. Una vacuna capaz de curar un paciente infectado con el T-Virus. Hay suficiente para una persona. Esto es una bola. Aguanta. De todas maneras, ¿vale? Imaginaos que esta situación se diese de verdad, ¿vale? Y Carlos ahora mismo encuentra la vacuna y solamente hay una y ya está y no hay más. ¿Vosotros de verdad crees que se la daríais a Jill? Ni de coña. Ni de coña. La idea sería llevarla a un laboratorio para replicarla y hacer cuanto más mejor. ¿Me entiendes? O si se la puedes dar a una persona y luego extraer sangre a esa persona y replicarla, entonces sí. Pero si solamente fuese o la replicas o se la administras a una persona y se la vas a dar a una persona, ni de coña. Ni de coña. Vamos, ya os digo yo que no. Ya os digo yo que no. Te, la tengo. Bien, voy para allá. Ten cuidado. ¿Cuidado? ¿Has visto esta ciudad? Será un milagro si llego allí de una pieza. Vale, os cuento el plan. Bueno, conociendo ya el juego, conociendo ya el juego, tenemos que llegar hasta aquí, ¿vale? Sala médica improvisada, ¿vale? Estamos aquí. Estamos al lado de la recepción del laboratorio. Tenemos que pasar esta puerta, tenemos que liarnos por este pasillo, ¿vale? Llegar a la recepción, pasar por aquí un par de puertas y luego llegar a la sala médica. Conociendo al juego, ahora que tenemos la vacuna, nos van a salir un huevo de enemigos. Si salen zombies normales, si son muchos y no podemos avanzar, habrá que eliminarlos, ¿vale? Pero si salen hunters, prefiero intentar pasar como pueda, ¿vale? Y si me quitan vida o me matan, pues lo volvemos a intentar. Pero no quiero gastar balas, ¿eh? No quiero gastar balas. No sé cuánto me queda de jugar con Carlos, pero vamos muy bien ahora mismo. Tenemos mucha salud, muchas balas, mucho todo. Y no quiero gastarme una mierda. Así que vamos a intentar correr y que sea lo que Dios quiera. Vamos. Una mierda. Una mierda. ¿Cómo lo sabía, tío? Qué hijos de puta son. No sé si abre puertas el cabrón este, ¿eh? Así que a correr. Creo que sí. Creo que lo tengo detrás. Hijo de puta. Cabrón. Dame un respiro. Hombre. Cabrones, tío. De verdad. Dejarme. Vamos. Avanza. Avanza. Vale. Bueno. No salió tan limpio. No salió tan limpio, pero vale. Vamos a tomarnos una, ¿vale? Vamos a tomarnos una. Vamos a guardar. Vale. Y vamos a darle la cura. Vamos allá. No me pilló el hunter, tío. Y me pilló el zombi. A huevos. El hunter abre puertas, ¿eh? Eso es una putada. Los leakers no saben. Pero el hunter... El hunter sí. Vamos. Tiene que funcionar. Asustó, joder. Tayden. ¿Qué coño ha pasado? Atención a todos los ciudadanos. El contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible. El 1 de octubre, Raccoon City será destruida por un ataque con misiles. Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato. No es un simulacro. Atención a todos los ciudadanos. Ya solo falta un día. Y aún hay gente en la ciudad. ¿Crees que le importa al tío Sam? Joder. Ya vienen. Espérate. Yo me encargo. Ojo, ¿eh? Vale, 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 vale. Mejor que me equipe. Parece que hay muchos fuera. Joder. Mejor que me equipe. Parece que hay muchos fuera. Pues nada. Vamos a pillar... ¿Qué? ¿Dos curaciones? Yo creo que una más, ¿no? Vamos a pillar una más. No sé. Vamos a pillar una más, tío. No sé. Si vemos que no es suficiente, pues ya pillo más. Pero vamos, en principio. Yo creo que con una más debería valer. Vamos así, tal cual. De pistola, bueno, 18-35. No vamos mal de pistola, curiosamente. Y de rifle... Podríamos ir mejor, pero vale. Venga, vamos allá. Juntos de entrada, mejor. ¿Cómo lo hacemos? Intentaré jaquear el sistema de seguridad del hospital. Protégueme mientras lo hago. Vale, o sea, el rollo es bajar las persianas y ganar tiempo, ¿no? Y la barricada esta que no la rompan. Aquí cosas. ¿Un detonador? ¿Y esto? ¡Joló! ¿Qué coño un detonador, tío? Son un huevo, ¿eh? Aquí cosas. ¡Hostia! ¡Toma! Una hostia, hombre. Bien. Estamos bien. Las barricadas que no las toquen, ¿eh? Bien. Ahí hay un... Ahí hay movidas, ¿eh? Hostia. Esto no lo puedo pillar. Vale, 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 vale. Hay más municiones, ¿eh? Si las necesitamos luego. Vamos bien. Venga, vamos. Vamos bien. Vamos muy bien. No sé cuánto durará esta mierda, ¿eh? Pero... Tampoco sé si vendrán hunters, ¿eh? Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Explota! ¡Vamos! ¿Qué hay aquí dentro? ¿El interruptor? ¡Uy, loco! De verdad, ¿eh? Esto está siendo... Vale, 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 vale. Tío, tío. Es que es muchísimo estrés, ¿eh? No, la barricada. Joder. ¡Wow, tío! Vale. Esto está siendo la polla, ¿eh? Esto está siendo la polla. ¡Vamos, carga! ¡Vamos, carga! Carga. ¡Wow! ¿Y este? ¿Qué? ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos bien! Me empiezo a quedar sin balas, ¿eh? Vale, 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 vale. Tira para atrás. Empiezo a quedarme sin balas ya, ¿eh? Carga. ¡Baja las putas persianas, tío! ¡No! ¡Un hunter! ¡No, no, 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 no! ¡Joder, tío! ¡Qué cabrón! Equipa la. ¡Pum! Vale. ¡Hostia, tío! ¡Qué cabrón! ¡Uf! No me quedan más granadas ya, ¿eh? ¡Ni más munición! Me quedan pistola, pero claro. ¡Vamos! ¡Se abre la puta puerta ya, ¿ahora? ¿Ahora qué hacemos? ¡Uh! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡No jodas! ¡Carlos! ¡Quizá puedas derribar esa copia con el explosivo! ¡Esto! ¡Aquí! ¡No! ¡El explosivo! ¡Usar! ¡Aguanta! ¿Cómo que aguanta una polla? ¡Aguanta, dice! ¿Qué dices, tío? ¡Otra cegadora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra cegadora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo uno cerca, eh! ¡Ya lo tengo! ¡Oh, Dios! ¡Hostia, qué estrés, eh! ¡Hostia, qué estrés! ¡Hombre, pero está bastante bien, eh! ¡Hemos gastado solamente una curación! ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Joder! Es el puto amo Carlos es el puto amo, tío Es el puto amo O sea, se la acaba de sacar, pero increíble ¡Gracias a Dios, estás bien! Se ha acabado La ciudad Está a salvo ¿Qué coño le pasa a este? ¿Se ha infectado? ¿Cuándo? No puede ser Se le está yendo la pinza, eh, a Jill No puede ser No me dejáis parar, eh ¡Es el único puto! Se está yendo la pinza, claro ¡Joder, tío! ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Atención a los ciudadanos El ataque con misiles sobre Raccoon City será dentro de unas horas La carga está diseñada para erradicar toda materia biológica No sobrevivirán si se quedan en la... 1 de octubre No, no puede ser 1 de octubre Joder Vaya tela Vale Eh... Joder, cómo vamos con Jill, ¿no? Madre mía, ¿no? Esto es una pasada Dios 10 minas 6 incendiarias Munición de pistola Bueno, vamos un poco más flojos Pero, hostia 33-37, tampoco va mal Y escopeta 6 más 20 más 7 Nos va a hacer falta, eh Para los hunters, también os lo digo ¡Joder! Vamos hasta el culo, ¿no? Con Jill ¡Joder mía! Vale Sala médica Aquí me lo pone como que está en... En rojo Hay algo que falta por pillar ¿Esto? No ¿Qué es? ¿Qué es lo que falta por pillar, tío? ¡Ah! Esto, esto, esto 17 munición de pistola Y esto ¿Qué es esto? Pistola G18 Modelo Burst Y esta pistola, tío ¿De Carlos? ¿Puede ser? Pero la de Carlos tenía Máximo de balas Vamos a dejar Cartuchos de escopeta, eh Tenemos aquí Granadas Pólvora O sea, granadas me refiero a... A granadas explosivas Y luego, aparte, granadas normales Tenemos tres Mucha tela, eh Vamos a dejar estas minas Vamos a dejar las minas en general Todas Yo creo que las minas son un poco más para Nemesis, ¿no? Quiero... Quiero pensar Vale, pues munición de pistola Acabamos de coger un huevo Y... Y vamos a dejar estas también Esta hierba rara Vamos a ir así, yo creo, eh Vamos bien Y la pistola esta la pillamos La pistola esta Es mejor que la que tenemos nosotros Eh... Examinar Una pistola 9mm Y 33 proyectiles Que permite ráfagas de 3 disparos Ojo Su rápida cadencia Permite provocar grandes daños En muy poco tiempo Pues... Si parece mejor que la nuestra, eh Tiene el cargador exactamente igual Lo que pasa es que nosotros Tenemos aquí la mira Tenemos la mira A ver, vamos a probar apuntar con esta Esta es la nuestra Es que con la mira esta Fijaros lo rápido que apuntamos Pero con la otra Con la 4 Claro La mira es más Pues fijaros que os digo Que me quedo más con la mía, eh Me quedo más con la mía, tío Vamos a dejar esta Vamos a guardarla Me quedo con la mía Pero aún así 33 balas que hay aquí Oye Bien, eh Ni tan mal Joder Está muy bien Vamos a guardar pistachos Lo vamos a dejar ya por aquí Espero que os esté molando un montón A mí me está gustando mucho, eh Este Resident Evil 3 Remake Y además mucha gente decía No, no Es muy corto Es muy corto A ver Seré yo que voy acojonado ¿Vale? Pero a mí no se me está haciendo corto Para nada Vamos a salir simplemente A pillar lo de... Lo de aquí Bueno Cinemática Buenos días, cielo Me ha salvado la vida Pues va a ser que no Fue cosa de Carlos Te trajo aquí y te trató el mismo El puto pirata ¿Dónde está? En el subterráneo Barb guardó allí vacuna suficiente Para salvar la ciudad No va a poder con todo él solo Iré a buscarlo Espera ¿No has visto la emisión? Van a volar por los aires la ciudad Estoy intentando contactar con alguien Que pueda detenerlo Déjale esto a él Es un profesional Y yo Vale Con calma No te metas ahí todavía Supongo que no puedo convencerte El almacén está bajo tierra Debajo de este He perdido el contacto con Carlos Así que prepárate Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Aquí dentro a lo mejor Hay cosillas A ver No hay nada Sí, hay una caja Vale Pero nada de todo esto, ¿no? Carlos lo usó todo al final Buf Yo creo que tampoco hubiera habido nada Para Jill Vamos a coger el cuchillo Porque me da por culo, tío Gastarme Gastarme una bala Cada vez que quiero Rematar un zombie O cada vez que quiero Abrir una caja de estas Me da bastante la lata, la verdad Así que vamos a coger el cuchillo No nos cuesta nada Mira, más munición de pistola Y ahora sí vamos a guardar Vale, vamos a pegar otro guardado Bueno, lo dicho, pistacho Espero que os esté gustando muchísimo A mí me está pareciendo una pasada El juego, tío Me está molando mucho Hay más cosas aquí en el lobby A ver ¿Qué más hay, tío? Si ni nada más Está en rojo Ah, aquí hay una caja Ahora No, no, no Se refiere Se refiere a la A la entre Vale Se refiere a esta parte Vale Una hierba roja Ahora ya sí, ¿no? Vale Lo dicho Me está pareciendo un juegazo La verdad Me está pareciendo un juego Muy bueno, muy bueno, muy bueno Y a mucha gente dice Jo, es que se me ha hecho corto Tal, no sé qué A ver A mí no se me está haciendo corto También os digo que yo soy una cojona Y que juego muy despacito Pero A mí no se me está haciendo corto Para nada Me está pareciendo un juego Me está pareciendo un juego No sé Tiene una duración bien Tampoco me está pareciendo súper largo Pero Me parece que tiene una duración Adecuada, más o menos Esto Vamos a combinar con esto Que no moleste ¿En serio me vas a dejar una bala afuera? Joder, tío Muy mal Lo dicho Vamos a pegar otro guardado Vale Que ya hemos pillado cosas nuevas Y nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Azo, pistachos Espero que os está gustando un montón Si es así Dejar un like Suscribiros Este tipo de cosas ¿Vale? Que decimos siempre en todos los vídeos Todos los youtubers Y darle mucho cariño también A A la serie de Ori And the Wily of the Wisp ¿Vale? Que es la que estamos jugando con esto Y en breve En cuanto terminemos una de las dos series Que seguramente terminaremos antes Con Ori Pues traeremos Final Fantasy VII Remake Y seguramente The Last of Us 2 ¿Vale? Cuando terminemos con este Así que nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Azo, pistachos Hasta luego Chao Azo, pistachos